Buenos días, bicicleteros y no bicicleteros y gente en general. Después de 4 o 5 meses, ya no sé cuánto tiempo llevo, he salido con la flaquita. Vamos a hacer la ruta del FENAR, una de las rutas más famosas de León. Hoy por fin he levantado las restricciones de horarios al deporte, que no tenía mucha lógica, o ninguna, porque no puede ser que para ir al bar puedas ir a cualquier hora, y para hacer deporte, seguiéramos con la hora de 6 de la mañana, 10 y de 8 a 11. Por fin hoy es el primer día que nos quitan la hora, y entonces es cuando me decidí salir con la flaquita, con la de carretera. Este señor se llama Guzmán, y dice, si no te gusta León, por ahí está la estación. Vamos a parar el semáforo. El semáforo rojo, pía tierra. Guzmán es bueno. Señores conductores, acuérdense que en la bici de carretera, circulando, tienen que adelantar a los ciclistas a un metro y medio, mínimo, mínimo. Que ya no me he acordado lo que era ir por la carretera y que te pasaran los coches al ras. No sois cabrones, acercaros al otro lado, metro y medio mínimo. Mirad, en toda España hay estas señales. Pues hay que respetarlas. Por favor, hay que respetar esta señal. A que parece la central térmica de los Simpsons. Bueno, los Simpsons no eran una central nuclear. Esto es una central térmica que está en la Robla. La Robla es un pueblo que está a unos 25 o 30 kilómetros de León y que tiene la cementera, que es esto, fábrica de cementos y la térmica. Tiene dos fábricas, la que es un pueblo que de momento se mantiene por estas dos industrias. Ahora vamos a coger la carretera ya del Fenar. Y, coronando, nos vamos para León. Tengo una sorpresa que os va a encantar. A los bicicleteros un poco más que a los no bicicleteros. Dentro de unos días os voy a presentar la nueva Trek Emonda SL7. Me lo ha pillado. Vamos a ver la pedazo de bici, las características que tiene y cómo va. Ahora, de momento, me estoy pensando si a Villadangos, a Mallorca, igual me voy a Mallorca, a la playa un poquitín, a Madrid o a Fuerteventura. Mira, Fuerteventura también me mola. No sé. Me lo voy a pensar, a ver a dónde voy. ¿Qué pasa cuando el semáforo está rojo en las vías del tren? ¿Qué hay que hacer en las vías del tren? Esperar a que pase el tren. El tren ya pasó. ¿Podemos tirar? Ahí está. Muy guapa esta ruta, para el que la quiera hacer, desde León a León. Voy a parar un momento. Desde León a León salen unos 70 kilómetros, más o menos. A ver si lo puedo enseñar aquí ahora mismo. Pues eso, la ruta tiene unos 70 kilómetros, tiene 350 de desnivel positivos, y una ruta muy sencilla, y para hacer en dos horas y media o tres horas más o menos, sin ningún problema. Esperar la sorpresa que os voy a dar el próximo día, que vais a flipar, con la presentación de la nueva Trek, que Monda SL7 se presenta a nivel mundial el 18 de junio, 18 de junio. Y nosotros creo que vamos a ser la primicia, que lo vamos a presentar un poco antes. Vais a flipar con la nueva Trek. ¡Hala! Un beso bicicleteros y no bicicleteros.